Mi fantasía eres tú, un recuerdo lejano que guarda en algún lugar. Mi teatro eres tú, actuando sin público, ni aplausos sin visión. La verdad no encontré, donde creí que está, y en los sueños la vida siempre fue tan real. Tú, mi ilusión es tú, una estrella que alumbra el corazón. Tú, mi linaje en tus ojos, es carita en mi piel, es locura el deseo. En tu boca también, en un círculo de besos, fantasía es teatro, es ilusión. Fantasía es teatro, es ilusión. ¡Gracias!